Estoy ahí sentado, borracho, escuchando las mismas sinfonías que me dieron la voluntad de seguir adelante cuando tenía 22. 40 años después ni ellas ni yo tenemos la misma magia precisamente. Deberías haberme visto entonces, tan esbelto, sin barriga, era todo nervio demacrado, violento, fuerte, loco. Si me decías una palabra fuera de lugar te partía el alma allí mismo. No quería que me molestara nada ni nadie. Parecía estar siempre de camino a alguna celda, tras haber sido trincado por hacer algo en la avenida o en sus inmediaciones. Ahora estoy aquí sentado, borracho. Soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas y estoy tan asombrado como cualquier otro de haber llegado desde allí hasta aquí, sin cometer ningún asesinato ni haber sido asesinado, sin haber dado con mis huesos en el manicomio, mientras esta noche me bebo a solas otra vez el alma, a pesar de todo el sufrimiento pretérito, gracias a todos los dioses que no estuvieron de mi parte entonces.